En la segunda división nacional de fútbol sala femenino, el club deportivo Camoens recibirá el Guadalcacín el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina. Las chicas de Morante y Salinas quieren hacerse fuertes en casa y sumar de tres ante un equipo que ocupa posiciones de descenso. En el mismo grupo, ComGCU visita tierras onubenses para medirse al técnico Al-Ándalus en un partido directo en la pugna por la permanencia. De ganar, el equipo de la comandancia de Ceuta dejaría seis puntos al combinado de Huelva. El entrenador ceutí Joaquín Canca dispone del plantel al completo. La expedición caballa partirá el sábado a las 4 de la tarde para afrontar el encuentro que se disputará el domingo a la una.